hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una receta de bizcocho de calabaza que está riquísimo esponjoso sabroso y muy delicioso si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos empezamos untando el molde con mantequilla los bordes en medio y el molde es de 22 centímetros lo rociamos con un poquito de harina como vemos ya lo tenemos listo lo reservamos seguimos con la receta en un bol ponemos 4 huevos 200 mililitros de aceite una cucharada de esencia de vainilla una pizca de sal 200 gramos de azúcar 300 gramos de calabaza hervida y retiramos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a escribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esta manera no perdas ninguna receta nueva eso ya lo tenemos añadimos 300 gramos de harina 16 gramos de levadura que es un sobre lo movemos un poquito para que no se va a dar tanto polvo y después le damos caña batimos todo y ahora tenemos esto lo vertemos en el mundo con una espátula sacamos el resto elevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo qué olor abrimos el horno y mira qué pinta lo sacamos pero dejamos enfriar qué buena pinta una vez está frío del todo ponemos la mano encima y damos la vuelta lo desmoldamos y sale fácilmente ponemos un plato encima lo colocamos bien y así de bonito queda y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mire 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 es una pasada fácil rápido y muy rico si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 chao